La situación es que a nosotros se nos mojó ahí abajo en la orilla de Dejaya, se nos metió ahí frío, se nos metió ahí frío y nos mojó todo y nos llevó los tratecitos y no nos dieron nada a nosotros. Nos anotamos desde ayer, nos fuimos de los primeros que nos anotamos y no nos dieron nada. Yo tengo los videos aquí, que tengo todo dañado, no tengo donde bañarme, tengo que salir huyendo a bañarme en los sitios y donde duermo es un cachuzo que no cabe nadie. La cosa no es así, si le van a dar esto, tienen que darle a todo el mundo, a todo el mundo, para la calle atrás no fue nadie. A nosotros se nos metió ahí frío, se puso por mitad, nevera y todo, quedamos sin nada y no conseguimos nada, no nos dieron nada. ¿Cómo fue la distribución en este sector? ¿Cómo fue la distribución? Eso es el sector, ahí no han distribuido nada. Ellos anotaron lo que quisieron, díganle. Hicieron una nota, hicieron una nota, nosotros nos anotaron de primera y no nos dieron nada. Y nosotros quedamos sin nada y pueden ir a la casa y todo, nosotros quedamos sin nada. Y lo poco que quedó, yo quisiera que ustedes vean cómo está. Entonces, que no lo necesitan, le dan las cosas que no le necesitan, no se la dan. El plan social vino a hacer un levantamiento más mostreto, aquí mal hecho, mal hecho, mal hecho. Porque ellos aquí no buscaron a la gente que tenían que buscar para la supervisión de las cosas que faltan aquí en esta comunidad. Ellos saben que aquí hay más de 50 casas que fueron afectadas. Más sin embargo, han dejado de lado a la gran mayoría de personas. Aunque estamos de acuerdo que no todos siempre reciben, pero las personas que fueron muy, muy afectadas deben recibir la ayuda del gobierno. Vinieron unas personas de plan social aquí. No contactaron a ningún dirigente de la zona para hacer el levantamiento. No entraron a la calle 3, no entraron a la calle 2 que fueron afectadas. En parte de la calle 1 que también fue afectada. Entonces, nosotros entendemos que no está bien lo que ellos hicieron y que el gobernador debe asumir una responsabilidad sobre esta parte que ha sido afectada del sector de Ugamba. No estamos en desacuerdo con otros sectores que hayan llegado a ayuda porque también fueron afectados. Pero que le den a la persona que de verdad lo necesita. No estamos en desacuerdo con otros sectores que no están en desacuerdo con otros sectores que no están en desacuerdo.